Hay en estudio, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, lo que es la creación de una carrera municipal para los profesionales de la salud. Esto tiene que ver con los 250 médicos que se desempeñan en los 46 centros de salud. Hemos hablado mucho con candidatos de intendente, y algunos tienen muchas quejas justamente de los centros de salud, por la cantidad de horas que profesionales no están. Por lo tanto, me parece que todo lo que se trate en el Consejo Deliberante, que tenga que ver con mejorar justamente los centros de salud, que tiene que ser justamente el centro de atención primaria, es bienvenido. Por eso mismo, estamos en comunicación con quien preside, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, y candidato también a aconsejar del Frente para la Victoria en la Ciudad, Pedro Borgini. ¿Cómo le va a aconsejar, José María Ficina? Lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Andrés. Bueno, cuéntenos un poquito lo que está sucediendo en estos días, justamente con el estudio de esta posible futura ordenanza. Sí, es un mensaje que ha enviado el Ejecutivo a través del Intendente Pablo Oruera para jerarquizar la carrera profesional en salud. Esto tiene que ver con los 46 centros de atención primaria, los CAPS, en donde tratamos de que con esta nueva carrera se puedan elegir los profesionales, tanto sean médicos, odontólogos, y todo tipo de profesionales que tengan que ver con la salud, de jerarquizar esta profesión. Y además, la carrera va a estar dada por una... se van a llamar a concurso a todos los profesionales, los que están trabajando, y aquellos que quieran ingresar a esto, y a partir de estos concursos después va a haber una cantidad de personas que van a evaluar todos estos concursos, y se le van a dar nuevas categorías. Hoy hay cuatro categorías que tienen que ver con jefe o jefatura de sector, subjefe, encargado, y el cargo base. Después a estas nuevas categorías se le va a dar, que seguramente el Ejecutivo lo verá, con paritarias el año que viene, porque está atada a la nueva ley de los municipales, se le dará, a través de esas paritarias, los sueldos y retribuciones que tengan que cobrar. Realmente esto es muy importante, porque para estos 46 CAFs que tenemos, y donde todos los días del año tiene que haber atención de profesionales en la salud, lógicamente que va a poner en valor todo lo que tenga que ver con esta carrera, y creemos que es muy importante, por eso lo estamos estudiando en profundidad, para que salga de la mejor manera, y realmente los trabajadores en salud, en todos estos centros asistenciales, tengan una retribución acorde, y que realmente el vecino cuando vaya, y tenga toda la atención que necesita. En este caso, cuando se habla justamente de los centros de salud, yo decía cuando hablábamos con los diferentes candidatos, algunos tienen algunas quejas bastante duras para con ellos, la idea es desde el municipio ir mejorándolos cada vez más, y seguir con las inversiones, que en muchos casos ya se han hecho también, y hay que decirlo, para que realmente el vecino lo tenga como la atención primaria, y posiblemente no es que no salga rápidamente para el hospital, para que la atención ahí esté en el barrio. Sí, lo que vuelva a tener, lo que era hace muchos años, el centro primario de atención, de baja complejidad, y donde el vecino pueda asistir, de hecho se han hecho centros OCAF nuevos, el municipio los ha hecho, lo que sí a veces hay situaciones que son comprensibles, falta a veces de algún insumo, que lo tratamos de remediar, pero sí en base a esto, y en base a hacer esta carrera, los que van a ir, los profesionales que van a ir, van a salir de un concurso, y lógicamente que eso va a revalorizar, y van a estar los mejores, pero a la vez también tiene que ver con esa retribución, que muchas veces los profesionales de la salud reclaman, y que uno que viene del ámbito de la salud, como en mi caso, donde peleamos todos los años por esas retribuciones, creemos que es necesario, y que realmente a veces el profesional de la salud, el enfermero, el médico, todo el equipo de salud en conjunto, hace una tarea que realmente es por vocación, es una tarea difícil, y luchamos siempre por estar mejor retribuida, y a la vez llegar al vecino que viene en una urgencia, en una atención de baja complejidad, que esté atendido por los mejores. Pedro, están justamente en campaña, ya la última semana de la campaña electoral, usted encabeza la lista justamente para concejales, de la lista que encabeza el intendente Pablo Urrera como candidato intendente, la lista del Frente para la Victoria, cuando estén de recorrida con los vecinos en este cara a cara, el tema salud, ahora que estamos justamente hablando de salud, ¿sale justamente de los vecinos? ¿Es un tema que por ahí en algunos barrios preocupa? No, en algunos lugares sí, se habla del tema, se ha hecho bastante, de hecho hace unos días se ha inaugurado un UPA que tiene que ver con adicciones, más el UPA que está en los hornos, en donde realmente hay una atención muy buena, más todos los centros de salud. La mayoría del pedido de los vecinos en estos últimos tiempos tiene que ver con seguridad, que lo estamos hablando y por eso el tema de la policía local, y bueno, también el tema de las obras hidráulicas que también se están llevando a cabo, son variados, pero sobre todo el pedido es sobre el tema de seguridad y por eso la idea del intendente es llegar a 1.500 policías locales y mejorar sustancialmente el cuidado de los vecinos en los distintos barrios porque es primordial para nosotros y es bueno que esté alguien que lo ve en todos los días, que no se va a ir de la plata hacia gente y que el vecino lo conoce, así que es una de las cuestiones prioritarias. Lógicamente que el tema de salud también lo hablamos mucho, se ha mejorado mucho también y creo que con esta nueva carrera vamos hacia el pedido tanto de los vecinos como de los profesionales que trabajan en los distintos centros de salud primarios de la ciudad. Seguramente usted como candidato de lo que debe tener es fe, ¿no? Pero usted también anda a los barrios y está hablando con la gente. Bueno, ¿cómo ve la elección del domingo? Ya sea a nivel nacional, a nivel provincial y por supuesto a nivel local. Bueno, va a ser una elección donde está, todos sabemos, bastante polarizada, pero creemos que lo que se pone en juego son, como lo venimos diciendo, dos proyectos bastante definidos, ¿no? Y bueno, tanto en nación, en provincia como en la ciudad, tenemos que tratar de que los vecinos y el pueblo en general vean que este proyecto que viene desde el 2003, que ha dado certeza en un montón de cuestiones, tanto tiene que ver, como hablábamos, en salud, como tiene que ver el tema de obras, como tiene que ser también lo que se ha venido haciendo y que seguramente en un tiempo perentorio se va a terminar la electrificación del roca, algo que tantos años para la ciudad de La Plata era importante. Bueno, se ha logrado, en unos meses más se va a habilitar definitivamente. Y esos dos proyectos, el otro tiene que ver con el ajuste, con la flexibilización laboral y todos sabemos, y las privatizaciones, todos lo hemos visto, lo hemos sufrido en el año 2001 y realmente si nosotros queremos seguir avanzando, queremos seguir teniendo una industria nacional fortalecida, un consumo interno importante, tenemos que continuar con este proyecto y hacer lo que nos falta, porque sabemos que nos faltan hacer cosas, pero hemos tenido lo que respecta a la ciudad, ganar el espacio público, lo que es el acceso a la cultura gratuita con un pasaje de Ardo Rocha realmente que funciona y para todo el público y hemos llevado espectáculos de primer nivel a los barrios, en donde a veces se le hace difícil llegar al vecino de los barrios más alejados del casco y en salud y en seguridad se está avanzando también y en las obras, como hemos venido diciendo, obras hidráulicas, una ciudad con producción con el cordón fruto y hortícola y aprovechar las universidades, ¿no? Tenemos la universidad pública que realmente se le puede dar el valor agregado a toda esta producción que se hace en la ciudad de La Plata y esa es la idea del intendente, del gobernador, del futuro gobernador Aníbal Fernández y de Daniel Scioli que ha convivido en la ciudad durante 8 años, la conoce a la perfección y nos ha dado la posibilidad de que va a haber 5.000 millones de pesos para realizar más obras y terminar otras en la ciudad de La Plata. Así que eso es lo que estamos ofreciendo y creo que, como todo, ofrecer gestión, ofrecer lo que se puede hacer y de un intendente como Pablo Bruera que ha demostrado que no solo es promesa, sino hacer las cosas como se vienen haciendo y están a la vista. O sea, todos los vecinos de la ciudad caminan la ciudad y ven las obras que se están realizando, ¿no? Borcini, gracias por atentarnos, ¿eh? No, gracias a usted.